Recibió una llamada del Q911 notificando de un accidente en 1042 de emergencia de tránsito en el sector de Leucapa. Nos comunicaron mediante la central que se había suscitado un accidente de tránsito, por lo que acudimos al lugar, pudimos ver que se trataba de un automóvil que se ha primeramente perdido la pista y se ha producido un accidente, y como ustedes mismos lo ven, el vehículo se encuentra a un costado de la vía. Nosotros veníamos subiendo con mi compañero Pablo, que está ahorita en el hospital, veníamos subiendo y vemos al carro que está ahí entendido, venía y se nos cruza de una. Yo por tratar de evitar chocarlo, yo me abro y ellos nos impactan allá al lado derecho. Al momento de llegar ya nos pudimos percatar de que la ambulancia del hospital de Girón se pudo percatar que ellos ya habían estado atendiendo a un paciente más grave, entonces nos dirigimos a los dos pacientes que se encontraban en el vehículo Chevrolet color gris. Según moradores del sector, nos indicaban que los señores habían salido del vehículo y habían avanzado hasta el sector de Leocapa caminando. Estos mismos, los mismos que se encontraban en el sector, los moradores nos explicaban que estaban con posible evidencia a alcohol. ¿El estado de las personas, de los choferes? No se le puede comentar, en vista que al momento todavía no se les hace la prueba de alcoholemia. Sí, un señor que se encontraba herido, presentó resistencia a la atención médica, primeramente por personal de bomberos y así mismo a la Policía Nacional. Sí parece que están en Tílico. Sí, se rehusó a ser trasladado, igual con los señores de la policía trasladamos, pero se rehusó y al fin una familia llegó y el joven aceptó ser trasladado para el hospital de Girón. Pero al momento de llegar se pudo constatar solamente de las condiciones de que se encontraba el paciente, como explicaba, traumas, laceraciones y heridas abiertas, expuestas. A los señores se les dejó en el hospital de Girón, donde ellos se hicieron cargo y a custodia de ellos. Vehículos tienen que ser ingresados a la revisión vehicular de la subjefatura de tránsito. Asimismo la atención debida a los heridos. Y tienen que estar con custodia policial hasta saber quién es el conductor que en este momento conducía el vehículo accidentado. Dice que ha habido otro conductor que se ha huido. Si así manifiestan algunas personas, por eso al momento todavía se está buscando con colaboración de los bomberos en este sector. ¿Y entonces este caso pasa ahora? Este caso pasaría a la fiscalía en vista que hay heridos, daños materiales.